Estamos a las puertas de un avivamiento extraordinario Cada momento está más cerca, ya está sucediendo, está pasando En cada lugar estamos viendo algo diferente En familias, en iglesias, en los cultos Y yo quiero invitarlo a que usted esté preparado para ver cosas que nunca antes vio ¿Me alcanza a escuchar por allá atrás? ¿Me oye? Hágame así si me oye Ah, allá atrás no me oyen Bueno, no importa Aleluya ¿Allá si me oyen? ¿Y cómo me contesta entonces? No me oye bien, digamos, pero ¿sabe lo que le dije? Una broma A ver, ¿ahora me oye mejor? Ahí me oye óptimo allá ¿Y acá se escucha bien? Eso Los que están conectados, ¿me escuchan? Muy bien Hoy voy a activar una bendición integral sobre usted Comienzo hoy una enseñanza que tiene que ver con una serie En el que el Señor me está mostrando de tomar y conquistar El plan de Dios es desatar un gran avivamiento Y parte del plan de Dios para ese avivamiento Es empoderar a la iglesia En todas las áreas de poder que se mueven en una sociedad O en nuestro sistema Este es el tiempo en que la iglesia comienza a tomar protagonismo En cada uno de los lugares De autoridad y de poder Así que Hoy voy a soltar uno de ellos Para que usted tome uno de esos lugares de poder Y se activa en bendición ¿A qué me refiero? Que Creo que hemos cometido un error como iglesia En algunos siglos, en algunos años De enfocarnos solamente En el poder espiritual La iglesia peleando por el poder espiritual Y el poder para dictar leyes Que lo ponga otro Y el poder para educar Que lo haga otro Y para ser famoso Y mover masas que lo haga otro Nosotros estamos en el poder Solamente en activar El poder espiritual Y la autoridad espiritual de la iglesia Entonces Ahora Cuando Dios comienza a moverse Y empezamos a tomar el poder espiritual Y a establecer Empezamos a tomar ciudades Como empezamos hace 10 años a hacer con invasión Empezamos a tomar territorios En distintos lugares del mundo Y comienza a soltarse algo especial Empezamos a ver como la iglesia Empieza a moverse A tener influencia Y a operar Pero Dios nos mostró Que este es tiempo De tener De tomar autoridad En todos los otros órdenes ¿En qué por ejemplo? Algunos de los poderes Que se mueven Que influyen Que gobiernan en la tierra Son por ejemplo El poder de la educación ¿Sabe que los Entre los docentes Y entre los docentes cristianos Figura una Usan un refrán Que dice El que tiene la educación Tiene el poder Porque Pueden Empujar Hacia donde quieren La sociedad Que en el momento No se nota Pero años más tarde Cosechan lo que hicieron Porque en la educación Se forja Hacia donde Va a caminar la gente Y entonces La educación Estuvo suelta Que la haga otro Bien que Las iglesias católicas Pusieron Escuelas Y los cristianos Evangelicos Empezamos a establecer Escuelas Las decisiones Sobre educación Siempre las tomaron Otras personas Hasta que Empezamos a ver Que nos querían Colonizar la educación Y entendimos que La iglesia Tenía que establecerse También En ese territorio Y entonces Cuando nos dimos cuenta Que Querían Empezar a desarmar Todo lo que Dios Nos enseñó Que deberíamos Enseñar Y vivir Empezamos a orar Y a tomar Desde la autoridad espiritual Las otras potestades Como esta Y entonces Vimos una primer victoria En todo este país Está Legislado Que Van a empezar A enseñar En las escuelas Educación Sexual Con ideología De género O sea que A nuestros niños A tus hijos A tus nietos A tus hijitos Le van a enseñar No sé A que prueben A darse un besito A ver si le gusta Con un compañerito Con una compañerita Y una serie de cosas Y explicarle Y a buscar Y No hablo que está mal El hablar De la no discriminación A las personas Si no Estoy hablando De que educar Tiene que ser Una cosa amplia Y completa Ahora Aquí Un equipo De pastores En una mesa En la que estamos Trabajando Estuvo Estuvo trabajando Con profesionales De distintas iglesias Incluyendo la nuestra Y prepararon Un proyecto Que se presentó Al gobierno Para que autorice A enseñar Educación sexual integral Con perspectiva científica Y con valores Cristianos Y de la familia Y saben Lo autorizan Así que Eso es un impacto Fuerte Fuerte Primero Primero El El ministro De educación Estableció Una resolución Semanas después El propio gobernador Firmó un decreto Donde autorizaba El proyecto Los pastores Y el equipo Profesional Presentaron Una carpeta Impecable Con todo Con la currícula Con que se van a enseñar Como van a preparar Y todo lo demás Al punto que Este mes Se va a hacer El primer Congreso De capacitación A los docentes Para que enseñen Educación sexual integral Con perspectiva científica Y con valores Cristianos Y de familia Así que Si usted entiende Les digo que Me puse Me puse en contacto Con pastores Referentes De todo el país Para compartir Lo que estaba pasando Después otros Me llamaron Y en este momento Hay una movilización En distintos lugares De Argentina Para poder Encaminar Esa apertura En todo el país Ya lo están trabajando En todo el país Y algunos están muy cerca De empezar a lograrlo También Como está pasando aquí Así que Son áreas En las que la iglesia Empieza a ejercer Una bendita autoridad Para establecer La paz El gozo Y la justicia Que vienen de Dios ¿Entienden? Otra área Por ejemplo Es el área Del gobierno Hemos dejado Que los demás Legislen Y a nuestra gente Le dijimos Ninguno entre Ni a gobernar Ni a legislar Ni nada Sin embargo Eso está cambiando En este momento Dentro de la red Tenemos jueces Que son pastores Gente que está pastoreando Y está Está sirviendo Como jueces Y están sirviendo Al Señor Tenemos Estos dos O tres últimos años Hubo más candidatos Presentándose A elecciones Candidatos cristianos Que en toda la historia Hace poco Hace semanas Recibimos Una Nos mandaron La grabación De una profecía De la profeta Cindy Jacobs Que es una de las más Reconocidas del mundo Donde Decía que Confirmaba Y reiteraba Que Argentina Pronto va a tener Un presidente Cristiano Entonces Va a pasar Eso también Implica mucho trabajo Mucho esfuerzo Y un montón de cosas Pero va a suceder Va a suceder Sucederá 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 Yo sé que Sucederá 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 Amén Se la canté más bajo Porque es muy agudo El nivel de Aleluya Aleluya Entonces Hay distintas áreas Estamos tomando Posesión De la autoridad espiritual En las provincias En las naciones Estamos empezando A bendecir la educación Con la autoridad del cielo Estamos empezando A bendecir Los lugares de gobierno Con personas Que llevan luz En donde Había La oscuridad Pero ahora Hay un área Que la que me toca Hablar hoy Es que hay un poder Que también Necesitamos conquistar Que es el poder Económico ¿Saben? Las riquezas Son de Dios Y las riquezas Son para Dios La Biblia dice En Apocalipsis Que los ancianos Que estaban En la En la extraordinaria Adoración celestial Del fin de los tiempos Había 24 ancianos Que declaraban Que Él es santo Y que el Rey Y el Señor Es digno De tomar la gloria El honor Y las riquezas Porque Todas las cosas Dice el apóstol Pablo Fueron creadas Por Él Y para Él Y en el subsisten Entonces Hemos dejado Que Las cuestiones Económicas Las manejas Cualquiera Y el manejo Del dinero Lo tengan Otras personas Entonces Hay tantas personas Manejando El dinero Que están Generando Un desequilibrio En algunas cosas Se está generando Injusticias En muchos lugares Por ahí dijimos Y si Dios existe ¿Por qué hay Tanta pobreza Y hay tanta Concentración De riqueza? Es que la iglesia No hizo nada Dios Ahora somos nosotros El cuerpo de Cristo En la tierra Y ahora tenemos Que empezar A tomar autoridad Sobre eso Por eso Hay fortunas Tan gigantescas Que se usan Para negociar armas Que se usan Para producir Generar Y este Para generar Drogas Y sustancias Nocivas Que se usan Sin importar Que destruyan A niños Jóvenes Y demás Hay fortunas Que se están Moviendo Desde organizaciones Y empresas Para empujar Toda ideología Contraria A lo que Dios enseña El que está moviendo Todo eso Es Mamón Mamón enseña A mover Las finanzas Apoyadas En un egoísmo Personal En codicia Personal En desinterés Por el otro Si yo tengo Lo voy a Si yo Si me va a servir Aplasto a todos Y yo lo recibo Entonces El Señor me mostró Que Él tiene Un plan maestro Para hacer Para hacer La diferencia Y es Generar Transferencia De riquezas A las manos De los hijos De Dios Por eso hoy Yo quiero Hablarles De las riquezas Que vienen Por la fe Y voy a activar Una unción Para activar Las riquezas Que vienen Por la fe Pero quiero Que usted Abra su corazón Para recibirla Como una revelación ¿Se entiende? Al final El Señor Ya me mandó Hace varias semanas Que hoy Abra de nuevo La oportunidad De hacer pactos Aquellos que me estaban Preguntando Diciendo Pastor Cuando arrancamos El año Con los pactos Lo voy a hacer Al final Se lo aviso Ya Para que sepa Que lo que le estoy Enseñando Es revelación No quiero manipular Porque me va a sorprender Con un pacto Ya le aviso Que voy a hacer Un pacto Que no es obligatorio Es simplemente Una oportunidad Para el que quiera Participar Es más Estaba por preparar Un videito Para mostrarle Como estamos Con las ventanas Que siguen Fabricando Y estamos Para hacer La segunda tanda De colocación Le quería mostrar Cómo hicimos Este Cómo quedó abajo Ya con las puertas Y las blindes Y todo puesto Estamos fabricando La plataforma Y esta semana Comienzan a fabricar Los bancos De madera Que son unos banquitos Te digo Cómodos Lindos Que van a ir colocados En las gradas Porque la verdad Que no estaba muy cómodo Sentarse en el cemento Cuando le tocó Ir a los eventos Ahora vamos a tener Vamos a poner Este Bancos Que los van a fabricar Acá en la zona Y este Y empezamos Esta semana Con la ocasión Con la colocación De eso Seguimos con el proyecto Del sonido Estamos haciendo Las tramitaciones Bancarias Y los depósitos Y todo Para poder hacer La importación Desde Italia En una palabra Estamos a full Con el templo Y le estaba Por preparar Un video Con todo eso Y el señor me dijo No le hagan nada De eso Porque no quiero Que usted se centre En el templo Lo que le quiero hablar El pacto va a ser Para la construcción Pero lo que le quiero hablar Es un plan universal De Dios Es una visión Más grande Que el hacer un templo Se trata de activar Un plan de Dios De salvación De toda la tierra Y entre esos Están incluidos Seres queridos tuyos Que van a convertirse El tema es Que oro Para que esta palabra Te cambie la cabeza Hoy Que se renueve Tu mente Para entender Lo que Dios Quiere hacer Y estés preparado Y libre Para recibir Lo que Dios Quiere soltar Sobre usted Así que El que tiene oídos Va a abrir su oído Y va a oír Lo que el señor Le quiera enseñar Acerca De El plan Que él tiene Con el dinero ¿Le gustaría saber o no? Amén Y usted en su casa Reciba por favor Y tome nota Hoy le voy a leer Cinco capítulos De Génesis Le voy a enseñar Sobre cinco capítulos De Génesis Pero voy a ir corriendo Para no mandarlo Tan tarde En algunos Solo vendría una frase De ese capítulo Pero Arranco con el capítulo Trece de Génesis Abraham Porque es toda la historia De Abraham Abraham es el hombre De la fe Y lo que usted va a recibir Son las riquezas Que vienen por la fe Hoy voy a desatar Esa unción Que viene con la promesa Que Dios hizo sobre usted De que Dios lo va a bendecir Si lo quiere ¿Lo quiere? Sí Cuando Abraham salió de Egipto Se fue al desierto del sur Se llevó a su esposa A su sobrino Lot Y todo lo que tenía Para entonces Abraham ya era muy rico Pues tenía oro Plata y ganado En la versión Reina Valera dice Que Abraham ya para ese momento Era riquísimo Y tenía plata Oro y ganado Él se fue Obedeciendo a Dios Y se llevó A su sobrino Lot Dice la historia Del desierto del sur Se fue avanzando Poco a poco En dirección A Betel Casa de Dios El enfoque de Abraham Siempre fue Dios Por eso Dios Le podía dar riqueza Sin límites a él Allí había plantado Antes su tienda De campaña Entre las ciudades De Betel Y Ajay Allí también había construido Un altar Para adorar a Dios ¿Sabe? La importancia De los altares Marcan Cómo Vos comunicás O conectás A Dios En las cosas Que él te está dando Él empezó Un nuevo camino Y él ahí Levantó un altar Porque su nuevo camino Iba a estar en bendición Bajo la bendición De Dios Y en la relación Con Dios Altar para nosotros Cuando es sobre un tema Específico Es si nosotros Oramos Damos gracias Sobre eso Antes de que suceda Si adoramos a Dios Por eso que estamos esperando Y por ese milagro Ese es mi altar personal Si hiciste Una petición Que Dios Convierta A alguien de tu familia O que traiga de vuelta Al Señor Alguien que se alejó Y estás Y estás orando Y todos los días Le decís Señor Gracias porque sé Que sucederá Y estás diciendo Señor te pido Que lo hagas Lo antes posible Y envío palabra Para que toques a esa persona Y todos los días Tenés un momento de oración Ese es tu altar Por ese tema Y él Hizo un altar En su nuevo camino Él hacía altar Cada vez que quería Conectarse con el cielo Lot El sobrino Por su parte También tenía ovejas Y vacas Y tiendas de campaña Era tanto Lo que Lot Y Abraham Tenían Que ya no podían Vivir juntos En la misma región Se habían vuelto Unos potentados Gigantescos Caravanas De todo Entonces Se estorbaban Estando en la misma región Ahora Abraham era riquísimo Porque Dios Le dio la promesa Y Lot ¿Por qué tenía tanto? Por asociación Cuando usted se pega A gente ungida Usted va a ser ungido Cuando usted se pega O recibe O está bajo un manto De bendición Y prosperidad Usted va También va a caminar Sobre ese mismo manto Y van a empezar A sucir Cosas sobre usted Me dice Así que Ya no podían Vivir juntos Un día Dice la Biblia Hubo un pleito Entre los pastores De Abraham Y los pastores De Lot Versículo 8 Por lo que Abraham Le dijo a Lot Tú y yo No debemos pelearnos Ni tampoco mis pastores Y tus pastores Pues somos parientes Hay tierra para todos Así que te ruego Que te vayas A otra región Vamos a separarnos Y entonces Había que elegir el lugar Diga conmigo Elección Había que hacer Una elección El problema Que los estaba separando Era la abundancia De riqueza que tenían Si te vas a la izquierda Yo miré a la derecha Si te vas a la derecha Yo miré a la izquierda Pero debemos separarnos En una palabra Sobrino La bendición es mía Pero vos elegí el lugar Donde querés irte Y yo me voy para otro lado Entonces Lot Miró a su alrededor Y vio que en el valle Del río Jordán Nunca faltaba agua Y es que antes De que Dios destruyera Las ciudades de Sodoma Y Gomorra Todo ese valle Hasta Soar Era tan hermoso Como el jardín del Edén Eso fue lo que él vio Y tan fértil Como la tierra de Egipto Entonces Lot Eligió Todo ese valle ¿Qué es lo mejor? Eso Eso quiero Ahí está la prosperidad Lot Eligió Todo ese valle Y se fue hacia el este Así Abraham Y Lot Se separaron Abraham Se quedó en el desierto A vivir en la tierra De Canaán El lugar De su promesa Mientras que Lot Se fue a vivir En las ciudades Del valle del Jordán Cerca de Sodoma Ah era muy próspero Si pero había más que eso La gente de ese lugar Era muy mala Y cometía muchos pecados Contra Dios Él se metió En un ambiente sucio Porque su objetivo No era estar cerca De Dios Era estar cerca De la riqueza Y Abraham dijo Yo me quedo acá Esto es un desierto Pero aquí está mi promesa Porque él quería estar cerca De Dios Y no de la riqueza A pesar de que Dios Lo estaba bendiciendo Como muy rico Cuando él hizo La elección correcta Detrás de una elección Viene una promesa De Dios Cada vez que usted Elige En dirección de Dios Enseguida Dios Le va a hablar Y le va a soltar Una promesa Y dice Después que Abraham Se separó de Lot Dios le dijo Abraham Allí donde estás Aquí en el desierto Si aquí Allí donde estás Levanta la vista Eso es Empezá a activar la fe Hacele señal Alguno Empezá a activar la fe Allí donde estás Alza los ojos Empezá a activar tu fe Y mira Hacia el norte Hacia el sur Hacia el oeste Y hacia donde se fue Lot Hacia el este Mira todas direcciones Voy a darte Toda la tierra Que alcances a ver Hasta donde te dé la vista Es hasta donde te dé la fe Hasta donde te dé la fe Yo te la voy a entregar Para siempre será tuya Y de tus descendientes Quiere decir que Cuando usted toma Una decisión Correcta Dios declara Sobre usted Una bendición Para usted Y para sus hijos Y para los hijos De sus hijos Y sus generaciones Quedan benditas Por la buena decisión Por la buena decisión Que usted tomó Y no solamente Que voy a darte Toda la tierra Sino que también 16 Te voy a hacer Que tengas Muchos descendientes Y así como nadie Puede contar El polvo de la tierra Tampoco nadie Podrá contar Tus descendientes ¿Qué significa? Que el plan de Dios No era solo Enriquecerlo a Abraham Porque lo quería Mimar y premiar Por su correcta decisión Y por su deseo De buscar primero El reino de Dios Lo que Dios Le estaba diciendo Es esto forma parte De un plan global Que yo tengo Voy a crear Un pueblo santo Que en lo natural Serán tus descendientes De sangre Y será El pueblo de Israel Y en lo espiritual Tus herederos Serán los que crean En el Hijo de Dios Y van a llenar La tierra de cristianos Tengo un plan global Pero para eso Te voy a enriquecer Y te voy a dar Una descendencia grande Cuando Dios dice Que nosotros Recibimos el poder Para hacer la riqueza Que nosotros Recibimos de Dios Las promesas De que Él nos va A bendecir Con abundancia Nos está diciendo Yo te bendigo Porque te amo Bendigo porque Quiero mostrar al mundo Como soy yo Con mis hijos Porque muestro Mi carácter generoso Cuando lo hago Pero lo estoy haciendo Porque forma parte De un plan global Gigantesco Estoy harto Dice Dios De que el mundo Y el sistema De este mundo Este usando el dinero Para destruir Para matar Y para robar Y entonces Yo tengo el plan Te voy a enriquecer a vos Porque voy a tomar de allá Y lo voy a poner Sobre mis hijos Y esto será parte Del avivamiento grande Con el que voy a alcanzar Toda la tierra La riqueza que Dios te da Va a hacer que la iglesia Crezca Hasta que seamos Como la arena innumerable Que está a la orilla Del mar O como las estrellas De los cielos Que no se pueden contar No pastor Yo ya tengo plata Usted necesita Obedecer a Dios Y recibir lo que Dios Le quiere dar Usted necesita Ser renovado En su mente Porque el mundo Nos enseñó A ver Si queríamos riqueza Es porque teníamos Este Codicia Y egoísmo Y Dios dice No señor Estamos hablando De que Dios Quiere transformar Este mundo Y quiere traer Salvación a toda la tierra Y para traer Una gran descendencia No solamente Dios Te da poder Autoridad Y va a poner Legislación Que podamos predicar Sino que también Va a tomar Las riquezas De este sistema Y la va a poner En manos santas Que puedan administrar Las cosas Con corazón De acuerdo Al corazón De Dios Por eso Te va a dar Descendiente Descendencia Así Entonces Abraham Levantó Su campamento Y se fue A vivir A Hebrón Hebrón Un lugar Sagrado Para los judíos Hemos estado Con mi esposa Y nos decían Que solamente Podíamos ir En vehículos Blindados Porque Hebrón Quedó envuelto Por toda tierra De Palestina Y ese es el único En clave judío En ese lugar Pero hay personas Que rinden su vida A vivir en ese lugar Perseguidos A la vuelta Porque es un lugar Muy especial En ese lugar Está la tumba De Abraham De Isaac De Raquel Las hemos visto Ahora Hebrón Significa Ligación Unidad Él se fue A vivir Algo que Simboló En términos De símbolos Significa Un lugar Donde está Conectado Con Dios Cuando Dios Te promete Tenés que estar Conectado Con Dios Él se fue A Hebrón El otro Se fue A Sodoma Y él se fue A Hebrón Mi lugar Donde estoy Ligado Con Dios Conectado Con el cielo Porque Dios Tiene un plan Grande Y yo quiero Que se cumpla Que es Que toda la tierra Sea lleno De la gloria Del conocimiento De la gloria Del Señor Y de paso Te va a traer Las riquezas Allí Dice Se fue a vivir A Hebrón Ligación Junto al bosque De mambre Y allí Construyó Un altar Para Dios Otra vez Lo puso Como motivo De oración Motivo de adoración Y motivo De gratitud Señor Aquí estoy Todos los días En mi altar De tu presencia En mi devocional O en mi oración Señor Yo te adoro Y te honro Por lo que hiciste Y por lo que vas a hacer Y porque me vas a dar Una gran descendencia Si usted tiene ministerio Sepa que junto con La abundancia económica Que Dios le va a dar Dios le va a dar Mucho más grande ministerio En su célula En su red Y en lo que sea Y si estás teniendo discípulos Entre tus colegas Profesionales O estás teniendo Donde sea Dios te va a dar Una gran descendencia Pero las riquezas Que Dios te da También son para generar Descendencia En la iglesia La iglesia del Señor En la tierra No digo solo esta congregación La iglesia en la tierra Alcanzará Números increíbles De personas Que van a salir De la oscuridad Para entrar a la luz De Dios Por causa del plan Del cielo Así que Construya un altar En las promesas Que Dios le da Y si Dios está Prometiendo un avivamiento Y que parte De ese avivamiento Es insertarlo a usted En la autoridad Que da la economía Bendecida y prosperada Recibala Cambie su mente Y dígale Señor Yo ahora no quiero Las riquezas por mí Ahora Señor Quiero que tu plan Se cumpla Y si parte de eso Es que necesitas Administradores sabios Para empezar a llevar Las riquezas tuyas A donde tienen que ser Conta conmigo Señor Cambio mi cabeza No le voy a tener miedo A ser bendecido Y a ser prosperado En la abundancia Que quieras darme Y si alguien la va a recibir Me dice un amén fuerte Ahora vamos al capítulo 14 El siguiente Empezamos en el 13 14 Cuando sucede todo esto Y Abraham se va a Hebrón Y empieza todo eso Hay una guerra Hay un problema Cinco reyes Contra cuatro reyes Incluyendo a El rey de Sodoma Entonces los cuatro reyes Se robaron todas las riquezas Ahí en la guerra Y todos los alimentos Que había en Sodoma Y Gomorra Y se marcharon Y como Lot Vivía en Sodoma También a él Se lo llevaron Junto con todo lo que tenía Mirá lo que es Tomar decisiones equivocadas Le gustó el verdor Pensando que la maldad Que había ahí No era dañina Y ahora había perdido todo Cuando uno de los Que habían escapado De la batalla Vino y le contó a Abraham Versículo 13 Ahora 14 Que a su sobrino Se lo habían llevado Prisionero Abraham juntó A todos sus sirvientes Capaces de luchar 318 Y al caer la noche Abraham dividió A sus hombres Y atacó por sorpresa A los cuatro reyes Un grupo de 318 Criados Atacaron cuatro ejércitos De cuatro reyes A la vez Los derrotó Y los persiguió La ciudad que está Al norte de Damasco Y así Liberó Lot A las mujeres Y a su gente Y recuperó Todas las riquezas De su sobrino ¿Sabes una cosa? Cuando usted Se planta en el lugar Que Dios le dio Aunque parezca desierto No solo que usted Va a estar bendecido Y prosperado Sino que usted Va a tener que ayudar A liberar a aquellos Que eligieron Acercarse más A la riqueza Que a Dios Y algunos van a tener Problemas Y usted no se burle De ellos Ni se ría Ni los abandone Ayúdenlos Porque Dios Le va a dar poder Para que ellos También sean alcanzados Y vengan a estar Cerca de Dios Y disfruten La abundancia De justicia La abundancia Del amor Y la abundancia De la economía Del cielo Sobre los hijos De Dios Muy bien Rescató a su sobrino Recuperó Todas las riquezas Y recuperó El rebotín De esas riquezas Fue más que lo del sobrino Él venía con mucha abundancia Cuando Abraham Volvía de derrotar A esos reyes El rey de Sodoma Le salió al encuentro ¿Cómo habrá sido El rey de Sodoma? Me lo imagino Flor de Nene Habrá sido Salió a ese encuentro En un lugar Se llama El Valle del Rey Y allí Melquisedec Que era el rey de Salem Y sacerdote Del Dios Altísimo Sacó pan Y vino Y bendijo a Abraham Un encuentro Del que ya hablé En otro momento Él está saboreando Una victoria Él está agradecido A Dios Por lo que pasó Él tal vez Venían meditando En el error De irse a vivir A la zona Más pecaminosa Y enredarse Con eso Por gusto A eso En vez de buscar Estar en Hebrón Lugar de ligación Con Dios Habrá venido meditando Y cuando viene Le aparece El rey de Sodoma Se le presenta Él venía Con todo el ejército Con sus 318 Más Todas las riquezas Que traía Y le sale El rey de Sodoma Al encuentro Y al momento Le aparece Melquisedec Que personaje Tan extraño Melquisedec Porque no hay Ninguna No hay nada Previo Que indique Quien era Él Solo que Dios Ya había Anticipado Que Jesús Iba a ser Sacerdote No según El sacerdocio De Levi Sino que Él iba a ser Dice Sacerdote Para siempre Sumo sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec Melquisedec Fue una aparición Del cielo No fue un hombre Fue alguien Que no nació Ni va a morir Es Dios mismo Entregando Y activando El sacerdocio Que activó Sobre Jesucristo Se le presentó Melquisedec Mientras estaba Parado ahí El rey de Sodoma Y se acercó Y no le dijo nada Le dio pan Y le dio vino El que está parado En el lugar De las promesas De Dios Recibe el sustento Y el gozo Del cielo Todo el tiempo Y dice que Cuando se le apareció Allí Sacó pan Y vino Y bendijo A Abraham Melquisedec Bendice Dios te bendice Cuando estás En el lugar correcto Y bendijo A Abraham Diciéndole Abraham Que te bendiga El Dios Altísimo Creador del cielo Y de la tierra El Dios Altísimo Merece todas Las alabanzas Pues te dio La victoria Sobre tus enemigos La honra De lo que te está Pasando No es tuya Es de él De inmediato De inmediato Le dio El diezmo Abraham Entendió De Dios Y le entregó El diezmo Dice Por su parte Perdón Antes que entre A Sodoma En Hebreos Capítulo 6 Enseña Que Melquisedec Es un rey Sin genealogía Donde no dice Donde murió Ni nada Y que manifiesta A Cristo Fue Cristo Que apareció allí Es una cristofanía La que apareció allí Y entonces Abraham le entrega El diezmo Cuando todavía En la ley No se había hablado Nada del diezmo El diezmo Era para el hombre De fe El hombre de fe Lo hizo por fe Después hubo diezmos Que estaban Los sacerdotes Y hasta los religiosos Que diezman La melta Y el eneldo Pero se tragan Los pecados Que hacen en oculto Pero el verdadero diezmo Nació ahí En Abraham Antes de la ley Y Dios Le dio esa inquietud Y le entregó Los diezmos De todas las riquezas Que traía Se las entregó A Melquisedec Cuando terminó De entregarle Ahí habla Dice Por su parte El rey de Sodoma Le dijo a Abraham Devuélveme a la gente Y quédate Con las riquezas Así piensa el infierno Así piensa Mamón Que no te importe La gente Que te importe Las riquezas Aunque tengas Que hacer pedazos A la gente Para ser rico Hacelo Aunque tengas Que matar Por un celular Hacelo Aunque tengas Que echar mil empleados Porque te gustó Que acabas A ganar más Y haces esto Y aquello No sé Comerán en algo Ya no es mi problema Porque piensan En las riquezas Y no en las personas Esa es la forma Que tiene el sistema De este mundo De ver las finanzas Y entonces El rey de Salem Le dice El rey de Sodoma Le dice Dame las personas Quédate con todas Las riquezas Sin embargo Abraham le contestó Me imagino que Señalando hacia donde Estuvo con Melquisedec Sin embargo Abraham le contestó Yo le he jurado Al Dios Altísimo Creador del cielo Y de la tierra Le juré a Dios Que no voy a aceptar Nada de lo que es tuyo No tomaré Ni un hilo Ni un hilo Ni la correa De una sandalia Para que nunca Digas Yo enriquecí A Abraham Sabes El diablo Va a tratar De ganarse El poder Decir Viste Esa es la plata Que tiene Esa se la di yo Ah mira que Debe robar Debe estar por ahí Yo le di esas riquezas Pero el hizo un pacto El dijo Me paré en el desierto Dios me dio una victoria Yo le entrego los diezmos Estoy en contacto con el Del diablo No quiero nada Y uno dice Guau eso es fácil No Hay pila de cristianos En algunos lugares Que por ahí Le dicen Mira esto es plata turbia Pero vos vení Trabajá conmigo Y vos vas a tener tal cosa Y la gente va Y le dice Señor Pero yo doy el diezmo Tu diezmo No me sirve Si estás recibiendo Las cosas que vienen Del otro lado Estar parado acá Y entregar los diezmos Es un pacto De santificación De tus finanzas Para estar vinculado Con el cielo Y recibir lo que viene De arriba Y no de otro lado Capítulo 15 Parece una serie Capítulo 15 Abraham vuelve Dice que ya era riquísimo Y ahora Tenía el botín De la batalla De los cinco reyes Le habrá dado Alot lo suyo Y él quedó Con el resto Después de que él Tuvo este encuentro Con Melquisedec Entregó su diezmo Y rechazó Al rey de Sodoma Dios se le aparece De nuevo Así como cuando Él tomó la decisión De quedarse En el lugar De su promesa Aunque sea desierto Dios después se aparece Ahora Después de que Él hizo Porque hasta ahora Él le entregó Los diezmos A Melquisedec Que lo bendijo Pero no le prometió Nada El diezmo Se da por fe Y después Que le da Y hace esto Dice Después de esto Dios se le apareció A Abraham En una visión Y le dijo Abraham No tengas miedo Yo soy Quien te protege Voy a darte Muchas riquezas Ahora si Le estaba prometiendo Él ya era Riquísimo Por la bendición De Dios Pero ahora Se activaba Una promesa La promesa De la que vos Y yo somos herederos Después de que Él hizo el pacto Con Melquisedec Le dijo Abraham Voy a darte Muchas riquezas Y dice Abraham Dios mío Rey mío Para que Me vas a dar Tanta riqueza Yo no le interesaba Para que Me vas a dar Tantas riquezas Si no tengo hijos Cuando me muera Ese extranjero Que tengo por esclavo Se va a quedar Con todo lo que es mío Y Dios le aseguró Pero Dios le aseguró Tu heredero Será Un hijo tuyo Y no tu esclavo Eliezer Y después le dijo Vení Abraham Vamos afuera De la carpa Y lo secó afuera Y lo llevó afuera Y le dijo Mira el cielo Y sus muchas estrellas ¿Verdad que no puedes Contarlas? Pues tampoco Será posible Contar a tus descendientes ¿Sabe lo que le dijo Dios? Abraham Por tu pacto Con Melquisedec Por tu pacto Conmigo Voy a darte Muchas riquezas Y le dije ¿Para qué quiero tanto? Si ya soy riquísimo Y encima No tengo ni hijo Para que se queden Estos que están acá Nada más Y No No voy a darte Las riquezas Porque mi plan Sea que vos Sea más pomposo O que El esclavo tenga O que quede No, no, no Mi plan es global Voy a darte Una nación gigantesca Y parte del plan Es darte las riquezas Voy a entregarte Una multitud Tan grande Que le dijo Abraham Así como las estrellas Que no podés contar Así será tu descendencia Sobre toda la tierra ¿Sabe una cosa? Insisto El plan de Dios De darte las riquezas No es solamente Porque te quiere amar Y mimar Y bendecirte Y cumplir los sueños De todos sus hijos Que Él ama Sino que Él Tiene un plan global De traer descendencia A la tierra Del cristianismo Y toda la plata Que ahora se usa Para drogas O para fabricar O para comprar aviones Para llevar droga Ahora se va a ocupar Para enviar misioneros A todas partes de la tierra Se va a ocupar Para poner canales de televisión Se va a ocupar Para comprar los horarios De TV Y de las redes Y entrar por toda la tierra Se va a ocupar Para hacer templos Lugares de bendición Va a cambiar la cosa Abraham Te voy a dar la riqueza Te prometo Pero no es solo Para que la disfrutes Es un plan global De traer un avivamiento Y que toda la tierra Sea llena Del conocimiento De la gloria de Dios Como las aguas Cubren el mar Cambie su cabeza Cambie su cabeza No piense En las riquezas Con el límite Y la pequeñez Que piensa este mundo Le envidia Si tiene más Si tiene menos Si nada Dese cuenta Que Dios va Tiene un plan global Que va a cumplir Y necesita Que sea sabio Para recibir Lo que Él quiere Transferir De este mundo Y te va a dar capacidad Para crear Más riquezas Todavía Pero el plan es Que esas riquezas Son para el plan De salvación De Dios No yo soy suficiente Yo Señor Me conformo Con que me des Mi comida del día Gloria a Dios Es sabio Que nunca seas Un inconforme Y que estés reclamando Es sabio Estar aquí Y pensar Y decir Señor Gracias Porque hoy tuve Solo pan Y bendigo ese pan Pero miro adelante Y alzo mis ojos Y digo Señor Pero si tu plan Es traer la riqueza De las naciones Si estoy dispuesto A esforzarme Y administrarla Como un siervo tuyo Señor No soy siervo Del dinero Yo administro la plata Como siervo Del Dios altísimo Y a Él Le obedezco Y manejo las cosas Con el corazón De Él Cambie su cabeza Y diga Señor Si acepto eso Cuando por ahí Hablamos de la abundancia Económica Pensamos como Ah entonces Yo tengo que pensar En cambiar de vida Y usar otra marca De ropa Y pavonearme No, 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 no No te caigas Ahí abajo Al chiquero De este mundo Parate en el penestal De Dios Parate y sentate En el trono de Dios Entende cuando Él te lleva Ese lugar de bendición Y date cuenta La pureza Del plan de Dios La frescura Del plan de Dios Hijo Te necesito Para administrar Mi finanza Sobre la tierra Porque quiero Hacer un plan Gigantesco Sobre este planeta Operando Así que Dios viene Y le dice Te voy a dar Muchas riquezas Más que las que ya te di Y Él le dice No, no tengo hijos Si te voy a dar un hijo En serio Señor Tengo como 100 años Y Sara Tiene 90 y pico Y ya hace rato Que Que hacemos entonces Señor Cerró la fábrica Dijeron por allá Entonces Dios le dijo así Hijo ¿Quieres ver un milagro Imposible? Y yo creo que Ahora le dijo Sí Vamos a hacer Un pacto Dios Dios le propone Quiero que entres En pacto Conmigo Para que se cumpla Eso imposible Que quiero hacer Eso que parece Imposible Señor ¿Cómo puedo estar seguro Que vamos a tener esto? ¿Me estás confirmando? ¿Qué hacemos? Entonces Dios le dijo Para cerrar el trato Trae una vaca Una cabra Un carnero De tres años Cada uno Y trae también Una paloma Y una tórtola Primera vez Desde que Dios Se le apareció a Abraham Hasta ahí Primera vez Que Dios le pide algo A Abraham Nunca antes le pidió Cuando Dios Entra en pacto Él dice Yo te pido esto Y no fue el primer pacto Después volvió a hacer otro Abraham Después Abraham le pidió Un pacto más grande Le pidió a su hijo Isaac Y tampoco se lo negó La diferencia es que ahí No lo mató Sino que Ahí Dios lo frenó Y le dijo Simplemente Quería ver Cómo me obedecías Y quería mostrarte Hasta qué punto Vos me amás a mí Así que Le pidió Tres animales Grandes Una vaca De tres años Una cabra De tres años Un carnero De tres años Y también una paloma Y una tortolita ¿Qué significa Cada uno de estos animales? No tengo la más pálida idea Pero le pidió eso Y le trajo Por ahí le dice Dios Dame tal cosa Y le dice ¿Para qué querés? No importa Si Dios le pide Usted simplemente Entiende que Ese es parte del pacto Así que Abraham Le llevó a Dios Todos estos animales Y los partió Por la mitad Y a las abecitas Las dejó enteras ¿Por qué partió Por la mitad De esos animales? Porque había Una costumbre En el oriente De ese tiempo Que cuando hacían Un pacto Con alguien No había escribanos Que certifiquen El negocio Entonces Se hacía un pacto Entre ambos Y entonces Traían animales Sacrificaban Como un sacrificio A Dios Los separaban ahí Y el que recibía El beneficio De ese pacto Lo que hacía Era Encender una tocha Y caminar Entre medio De las dos De los lugares Que estaban ahí De las dos Porciones De los animales Partidos al medio Caminaba entre medio De las mitad De los reces De las cabradas De los animales Iba Venía Diciendo Yo estoy haciendo Un pacto Solemne Se entrega Un sacrificio Y dice La historia Que decían Que me pase Eso a mí Si yo no cumplo El pacto Uy Entonces Señor Si hago un pacto Y no cumplo ¿Qué me va a pasar? No, 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 no El que aceptó El pacto Era Dios Dios es el que dice Que me pase algo a mí Si no te cumplo Lo que te estoy prometiendo Entonces La separó Y las dejó enteras En cuanto Él preparó eso Los buitres Se lanzaban Sobre los cadáveres Pero Abraham Los empantaba Cada vez que Dios Le pide a usted Un pacto Porque lo quiere Llevar a un nivel Más alto Abraham ya era rico Pero Dios lo llevaba A un nivel más alto Abraham ya había recibido La promesa Pero Dios lo estaba Llevando al nivel Más alto Lo pasaba de la promesa A el pacto Con Dios Y cuando estaba Por entrar ahí Él preparó Todo esto Y empezaron a aparecer Los buitres Porque la Biblia dice Que hay semillas Que cuando caen Vienen las aves del cielo A robárselas Que son las que el diablo Envía con pensamientos Para quitarte la bendición Y robarte tu herencia Y entonces En cuando hizo el pacto Aparecen los buitres Cada vez que hagas un pacto Pueden aparecerte Buitres en la cabeza Que te dicen ¿Para qué? Si hubieras hecho esto A veces aparecen Buitres humanos ¿Cómo le vas a dar eso a Dios? Y él dice Que él los espantaba Así que habrá Reboleado el poncho Y habrá sacado A los buitres Para que no se arrimen Y digan No me vas a tocar Mi pacto con Dios No me vas a tocar Mi arreglo con Dios Cuando el sol Comenzaba a ocultarse Abraham sintió Mucho sueño Se vio rodeado De una gran oscuridad Y eso le dio Mucho miedo ¿Saben que el diablo Va a tratar de hacerte Tener temor? Cuando estás Porque después del pacto Al otro día Todavía no viste nada Y a los dos o tres días Y a la semana Te dicen cosas O te asustan Con esto Con aquello Y cuando él sintió miedo Dios le dijo Quiero que sepas Que tus descendientes Estoy hablando Palabra de Dios Quiero que sepas Que tus descendientes Van a ir a vivir A ese país extranjero Donde Dios le prometió No estoy diciendo Que todos sus hijos Se van a ir a vivir a España Estoy diciendo que Dios los va a llevar A la tierra De bendición del cielo Quiero que sepas ¿Saben que? Esa oscuridad Estaba indicando Que hay momentos difíciles Aunque estés en pacto Con Dios Porque había un pacto Personal con Abraham Pero también había Un pacto con la nación De Israel Porque la descendencia Que le iba a dar Era la nación Que se estaba formando Y el pacto con él También era un pacto Con la iglesia Que son los descendientes Por la fe De Y esa oscuridad Que le dio miedo Le estaba mostrando Que hay tiempos difíciles Como la que iba A vivir Israel Iba a vivir Israel Cuando José fue a Egipto Y después Los esclavizaron Después de un tiempo De vivir ahí Por 430 años Estuvieron esclavizados En ese lugar Y Dios le dice Quiero que sepas Que tus descendientes Van a ser Los van a hacer Trabajar como esclavos Y los maltratarán Durante 400 años Sin embargo Yo castigaré A ese país Y haré Que tus descendientes Salgan de su prueba Con grandes riquezas No importa Que vengan momentos difíciles Por detrás Dios te va a sacar Con bendición Y con abundantes riquezas Por más Que te tiendan trampas O te quieran esclavizar Dios te va a liberar A vos Y a tus hijos Y a los hijos De tus hijos Y ellos saldrán Con grandes riquezas De allí Cuando el sol Se ocultó Y se hizo de noche Apareció un horno Humeante Una visión Ahí Y también apareció Una antorcha De fuego Que pasó Entre las mitades De los animales En la versión Reina Valera Dice que pasaba Entre los animales ¿Qué era una antorcha Dios está caminando? Dios está caminando Diciendo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Estoy haciendo pacto Con una antorcha Y dando testimonio De que voy a cumplirte Eso que me pediste Y lo que yo te prometí Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Pacto con Dios Aleluya Ese día Ahí está Porque de la antorcha Ese día Dios hizo un compromiso Con Abraham Diga compromiso El pacto Generó compromiso De Dios Dios hizo un compromiso Con Abraham Y le dijo Yo les daré A tus descendientes La tierra Que va desde el río De Egipto Hasta el río Úfrates Es la tierra Donde ahora Viven estos Estos Y estos Y eso va a ser De tu familia Para siempre El capítulo Siguiente Capítulo 16 Habla del nacimiento De Ismael Que significa Que Dios Hizo un pacto Con Abraham Y por insistencia De la impaciente De su esposa Que le dijo No tengo hijo No tengo hijo No tengo hijo Estoy mal Porque no tengo hijo Gotera continua Abraham ¿Qué? No tengo hijo No tengo hijo ¿Cómo se? No tengo hijo Bueno ¿Qué crees? No tenés hijo ¿Sabes qué? Pasó la sierva Caminando Mira ¿Ve mi sierva? Sí Tal vez Si tenés relaciones Con ella Me puedas dar Un hijo De ella Y Abraham Se olvidó De la fe Y le hizo caso A su esposa Y tuvo un hijo Y tuvo un hijo Pero Sara Estaba muy mal Porque no tenía hijo Y después de que nació El hijo Estaba peor que antes Porque no solo No tenía Sino que ahora Su sierva Sí tenía Y era un hijo De su esposo Y encima Se burlaba de ella Porque ella no tenía hijo No trates de hacer Por tu cuenta Lo que Dios te prometió Que Él va a hacer Cuando vos haces Por tu cuenta Podés estorbar Y dañar El plan Y el propósito De Dios Mejor Quedate en tu lugar De la promesa Mejor Viví en Hebrón Que es tu conectividad Con el cielo Mejor Mantener un altar Y decir Señor Él me lo prometió Y Él lo va a hacer Pase lo que pase Y cueste lo que cueste Porque todo lo que Dios dijo Cumplió Cuando usted entra En pacto con Dios Él Asume compromiso contigo Y Él lo va a hacer O sea que Dios Te quiere llevar Del estar bendecido A estar bajo la promesa Y de estar bajo la promesa A estar bajo un pacto Capítulo 17 Dios hizo pacto con Abraham De circuncisión Que eso significa Dios El resto de mi vida Mi vida y mi familia Van a estar conectados Contigo para siempre No te voy a dejar Señor No me voy a apartar No me voy a enfriar Ahora sí Dios te da la oportunidad De hacer un pacto Parado en la revelación Ahora El pacto no es una obligación Es un pacto de fe Pastor pero si yo no hago pacto Voy a estar bendecido Claro Si estás en relación con Dios Si estás diezmando Ya estás en contacto Con Melquisedec Y vas a estar bendecido Ah y el pacto Para que es Es para activar Los milagros imposibles Es para Entrar en un nivel Más alto De relación con Dios Que trae dos cosas Conversiones Y riquezas Entonces Señor Yo quiero entrar Al nivel del pacto El que quiere Lo puede hacer Y el que no Va a seguir siendo bendecido Porque estás en bendición Por ser un hijo de Dios Que está en contacto con Él Y en obediencia con Él Por favor Si usted No No, no No se anima a tener La fe de creer Que Dios lo va a llevar A ese lugar Entonces Espere y no lo haga Pero usted dice No, yo sé Que Dios Entra en pacto conmigo Y yo quiero que Él entre en compromiso Conmigo Entonces Si voy a hacer Ese pacto ¿Se entiende? Entonces Yo le invito A que se pare Un momento Para orar Porque voy a desatar Una bendición Extraordinaria Voy a desatar El plan de Dios Sobre usted Si lo quiere ¿Quiere que lo activemos? Quiero que lo activemos Mire Yo le digo Técnicamente Como vamos a hacer El tema del pacto El pacto Usted no lo hace Con la iglesia Ni conmigo Es con el cielo Yo no hago lista Ni miramos Ni anotamos A ver que sobres Hiciera un pacto Es un Es algo suyo Con Él Y Él se compromete Con usted Entonces Yo propongo Que el que quiere Entrar en pacto Reciba un sobre Y lo ponga En su Biblia Y diga Señor este sobre Me va a marcar Que voy a empezar A orar Por una semilla Voy a orar Por esa semilla Que tengo que poner En el pacto Si Dios le habla Y usted escuche Decirle Señor Así como a Abraham Le pediste una vaca Una cabra Un cordero Y dos palomas Señor Decime a mí Que me pedís Que yo te entregue Y Dios te va a dar La palabra Te va a dar la dirección Pero antes de distraerte Te pido un favor Decirle Que cosas Le pedirías a Dios Por ese pacto Que es lo imposible Que querés pedirle Que es El Señor dice Hijo Yo te voy a dar Riquezas Porque esa es la promesa Que le dio a Abraham Y voy a traer Una gran descendencia Para tu ministerio Y para la iglesia De la tierra Porque este no es Una cosa personal Tuya Somos parte De un mover Grande de Dios Que se mueve En toda la tierra Así que Si tiene peticiones Especiales Cuando habla De salvación Piense Quien tiene que Volver a Dios Y pídaselo Y póngalo En el altar Por el cual usted Va a orar Desde ahora en adelante Todos los días O todos los días Que pueda Va a orar En ese altar Pidiendo Señor Mira que te pedí Por la salvación De este Te pedí que este Y este vuelvan Y te pedí la casa Y te pedí Que me pagué Las deudas Y te pedí Tal cosa Y tal otra Y todos los días En el altar Usted le presenta Señor la petición Y la gratitud Por saber Que Dios Ya está en compromiso Con usted Entonces si usted Ya sabe Que le pide a Dios Anote En el Sobre Ahora O en su casa Y usted se va A llevar el sobre A su casa Salvo Que Usted diga Pero yo no me quiero Ir de acá Sin empezar mi pacto Señor A cuenta de lo que estamos Por poner Y todo Yo tengo 100 pesos Voy a poner Mi en el sobre El inicio de mi pacto Ahora En ese caso Si van a pasar Con el alfolí Para que usted Ponga ese Ese sobre En el alfolí Y usted de inicio Al pacto Ahora Si usted dice No, no tengo nada Llévese el sobre O no voy a poner ahora Llévese el sobre Ahora Cuando Si usted pone el sobre Le puede pedir A Lujier Si quiere Que le dé otro Para llevárselo Y orar Por ese pacto Y por esas personas Y por la semilla Para que Dios le dé Para cumplir ese pacto No se ahogue Para dar el pacto Pídale a Dios Que Dios le provea semilla La palabra dice Que Él da semilla Al que siembra Y pan al que come Así que Dios Te da tu pan Todos los días También te va a dar Semilla Para que puedas sembrar Aleluya Piense Piense Y diga con su boca Tapada con el barbijo Que cosas le pide a Dios Después puede agregar más Pero yo quisiera Que usted le diga Ahora las dos o tres cosas Más importantes Que le pide en este pacto Así que No lo haga con la mente Hágalo con su boca Con sus pensamientos Señor Esto es lo que pide Dígaselo Su palabra declarada Es como un documento ¿Y usted cree que sucederá? Sucederá 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 Si no sucederá 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 Sé que no sucederá Yo sé que sucederá 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 Estoy entrando en pacto contigo Yo le invito a que usted Le mande el sobre Escrito o sin nada Con plato o vacío Como sea Pero levántelo al cielo Sucederá Sucederá Y declare que va a suceder Declare que usted recibe Que usted lo cree Sucederá 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 Declare con la fuerza de su fe De que eso va a suceder Sucederá 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 Quiero entrar en tu plan grande Quiero entrar en tu plan de avivamiento Sucederá Y quiero ver los cielos abiertos sobre mi casa Mi familia Sucederá 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 Padre yo bendigo ahora Cada uno de sus corazones Bendigo la fe que han puesto Bendigo Señor Lo que está representando ese pacto que hacen contigo Señor Nos hiciste benditos cuando nos hiciste tus hijos Señor Nos bendijiste cuando empezamos a caminar contigo en fidelidad Y ahora nos estás llevando de la promesa Al nivel de pacto Señor Y yo entro en ese nivel Y activo la bendición En el nombre de Jesucristo de Nazaret Declaro ríos que vienen Ríos que vienen Ríos que vienen Ríos que vienen En el nombre de Jesús de Nazaret Señor Se viene una avalancha De milagros De bendiciones De nacimientos De restauraciones Viene una montaña De recuperaciones De personas Y de bienes perdidos Viene un río nuevo de Dios Que va a cumplir el plan del cielo ¿Cuántos creen que sí sucederá? Se sucederá 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 Señor Confiamos Creemos Sabemos quién eres Se sucederá Nos gozamos Anticipadamente Y te damos gracias Por los milagros Que están pedidos Ahí en los sobres Y los que van a notar En este pacto Gracias 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 Señor Gracias porque eres fiel Gracias porque eres fiel Gracias porque eres fiel Sucederá Oh sí Señor Sucederá Sé que algo sucederá Oh sí Señor Vas a mostrar tu gloria Eso sucederá Vas a responder con fidelidad Eso sucederá Vamos a ver tu mano poderosa Sobre nuestras vidas Nuestra familia Y nuestra descendencia Eso sucederá Lo creemos Lo creemos Lo creemos Lo creemos Lo creemos Los que van a entregar su sobre Porque tienen dado el inicio Pueden pasarlo si quieren para recibir Los que van a colocar Sucederá Sucederá Cantamos con fuerza El último minuto Sucederá 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 Sé que algo sucederá Oh sí Señor Sucederá 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 Sé que algo sucederá Si alguien quería entregar su sobre Y no le recibieron Muévalo así por favor Si alguien quería entregar el sobre Y no se lo recibieron Allá arriba hay personas que están viviendo Allá no se quieren Allá si alguien quería entregar su sobre Allá hay personas Contra la pared Hay varias Ayúdenlos Acá estamos todos bien acá abajo Aleluya En el nombre de Jesús Declaro que 2022 Declaro que 2022 será un año profético Será un año bendecido Será un año de abundancia De recuperación de abundancia De recuperación de personas De recuperación de apartados Y será un año de crecimiento Y de gran cosecha en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios Grita un buen amén Haga ruido de victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!